¡Hola! ¿Qué tal amigos de Ready for Bell? ¿Qué tal? Estamos otro lunes más con los Most Wanted, las cartas más buscadas de la semana. Y antes de comenzar, le quiero mandar un saludo a un amigo que me lo ha pedido directamente para el Most Wanted, a mi amigo uno de los Rebecas que paran en Carloncho Store. Estoy hablando de Julio Trujillo, el pelado. Me pidió un saludo para Most Wanted y se lo concedo. Si ustedes desean saludos pueden dejármelo también en lo que viene a ser en los comentarios de este video en YouTube y durante la semana trataré de mandárselo sino al principio como ahora sino al final. Vamos a grano, esta semana sigue increíble, fue ARG, lo que viene a ser regionales en Estados Unidos y también en Bogotá y varias cartas han subido y también algunas han bajado y se han mantenido. Vamos de frente a grano, la que ha subido y la primera carta que vamos a mencionar y que es bastante interesante es el Brilliant Fusion. Vamos a entrar a la aplicación de Juyo Price y vamos a ver el promedio. Recuerden que siempre guíense de Juyo Price y de Trollaltoad o sino de alguna página de referencia. No directamente todo de Juyo Price. Vamos con Brilliant Fusion. ¿Qué ha pasado con Brilliant Fusion? Les contaré, se ha comenzado a jugar bastante en el deck Pepe junto a otra carta más que es el combo que les voy a explicar. El Brilliant Fusion de lo que yo lo pude conseguir cuando recién salió y hace unos pocos días estaba entre 5 soles, que viene a ser un dólar y medio, 2, 7 soles, como diríamos por acá los más abusivos, te lo vendían a 10, pero ahora sí la carta disparó. Siendo su menor costo 9 dólares, 8.99, su mayor costo 23 dólares y su precio promedio 10 dólares 25. En páginas como Troll podemos encontrar que la carta se está manteniendo en un promedio de lo que son 10 dólares, 11 dólares y está en un promedio alto esta temporada del Brilliant Fusion. El combo es tirar al Jignite Garnet, agregar con Payaso, buscar, podemos hacer el Deferaline y buscar con eso el más que Chamillion. Si es que no lo bajamos ese turno, podemos bajarlo el siguiente turno, el más que Chamillion, revivir al Garnet y hacer el combo para poder traer Omega o en este caso, como están jugando, también lo que viene a ser el Stardust Drawn. Es bastante interesante y qué chévere que ha subido porque la carta se veía prometedora desde que salió. La segunda carta y que viene a ser con el combo y que muchos me van a criticar, tal vez ese Jignite Garnet, que es un amarillo, no tiene efecto, la única ventaja que tiene y lo que hace en la cualidad especial de esta carta viene a ser que tenga 0 de defensa y 1.009 de ataque. El 0 de defensa te ayuda para el combo del Camillion, lo que antes estaban haciendo como hace unas semanas que subió el Pector, descartándolo y reviviendo lo exacto con el Másquet Camillion, es el mismo combo pero esta vez te da ese afín para poder hacer dos Normal Summon o como decir un Normal y un Extra el mismo turno. Lo que tiene en su rareza de Super Rare, lo que viene a ser el Jignite Garnet, está lo menor en $10.95, el mayor a $24.99, $25 dólares y el que se mantiene su rango es de $13.59. En algunas páginas aún se mantienen $5 dólares. En troll yo estuve cotizando así, yo puede comprar con esa cotización esta semana. Parece que desde ayer, desde el domingo, ha subido a $13 dólares el Super Rare. Y el del del terminar, el paralel que sí estuve buscando, dado que como el material es más delgado, se te puede quedar en el deck y no tienes esa facilidad de robarlo como el Super. Viene a ser $27 dólares el costo menor, el mayor en $36 dólares y el promedio es $31. Tiene imán de $251.17. Los gringos, como nosotros le decimos, o los norteamericanos o europeos prefieren el normal paralel porque no sé qué en el deck, es delgado, no es como el Super que te puede venir. Yo juego con el Super y tiendo a veces a llegarme un gringos en la mano y ese es el problema. Otra carta que también ha sorprendido a nuestra tercera carta viene a ser el Doomstar Magillan. Ha sorprendido a todos en lo que es en el formato ARG y también en lo de algunos nacionales porque el combo que tiene ahora es bastante interesante. O sea, nosotros llegamos 3 Draco Slayer y lo que viene a ser We're very nice para poder romper el helado y poder traernos lo que viene a ser el payaso al campo, un cualquiera de los performance al campo. Pero, ¿qué vamos a hacer con él? Es muy interesante. Uno que es Agro, que tiene 1.800 de ataque, 300 de defensa, no sirve para el combo del Camillo, pero la ventaja es que descartando una carta, como puede ser un payaso, como les dije, podemos destruir un péndulo tanto en nuestra zona o en la zona del oponente y dado a eso podemos robar una carta. Imaginen, bajamos el payasito chiquitito y descartamos y robamos una carta. Bajamos el lado, descartamos, destruimos y robamos una carta. Muy interesante. Su precio en ultra de Megatink que ha sido reeditado recientemente. Su menor precio es de 5 dólares, o sea, 15 soles. Su mayor precio es de 10 dólares 99 y su precio promedio es de 9 dólares. Y en el caso de su edición de Duelis Alliance es igual, 7 dólares el menor, el mayor de 20 dólares, 19.36 y el promedio es de 11.74. Esta carta en lo que viene a ser en promedio, en porcentaje de su vida, ha sido de 1.151% durante la semana y en lo que es el Megatink y del Ultra es un 715%. Sí, porque lo vi a 0.89 centavos de dólares por algunas páginas. Eso quiere decir, no valía nada hasta que se jugó esta carta. Ahora se juega. Le quiero agradecer por eso, también a mi amigo Carloncho, por haberme vendido uno a un dólar y medio. Muchas gracias, Carloncho Store. Nuestra cuarta carta viene a ser una carta netamente side. Estamos hablando del Chimera Tech Fortes Drago. Es una carta que durante este mes que ha sido la invasión Cosmo que ha venido en las nadas de Star Wars a destruirnos a todos, ha aumentado su precio considerablemente. Yo puedo decir que durante los días que no pensé utilizar la carta, aparecieron un montón de ellas. Creo que ya lo toqué también en un Most Wanted, pero hay que recalcarlo porque la carta se ha tenido un despede tremendo. De lo que casi no valía nada, estamos con una carta que en su versión Super Red mantiene los 22.73 dólares, casi 70 soles en su precio promedio, en el mínimo 19 y 45 en el más grande. En la versión Ultra Red, 27 precio promedio, menor 22 y 35 en la versión más cara. Y en la versión Star Wars, que es de Tornado en Price Car, si la locura es la locura porque es 4, 46 dólares el menor y se mantiene igual en todos sus precios, 46 dólares 94, 46 dólares 94 y esta carta de verdad en este nuevo metagame es la carta del side completamente. También puedes llevar un en Main Deck junto con el Core se complementa bastante porque bajas Core, haces el Contact Fusion, te llevas a las naves grandes del Cosmo, remueves el Core, vuelves a bajar un Cibadron Core al campo, lo remueves y así ya tienes doble para los Cosmos al Dark Destroyer, ¿no? Igual sabes que el Cosmo te puede ser uno de K, pero igualito con esto tienes ya parado la ventaja de que tiene a remover y volver a convocar monstruos, lo que viene a ser el de Cosmo. Otra carta más que vamos a mostrar es una de las cartas que no pensé que iba a subir y es esta nuestra última carta viene a ser la Odise Cushion. La verdad es que faltando dos semanas para el Structure Magician, las tiendas si se han puesto bien vivas con esta carta. No ha sido jugada en regionales, no lo he visto en formato de RG, no lo he visto jugar mucho, te lo sé, le estoy sincero, simplemente el DN, lo que viene a ser Padding Network o si no Judo Pro, he visto que algunas personas no te estén con el Magician junto con los Odise. Me parece increíble la carta, es muy buena, no la voy a negar, pero no la he visto jugar y faltando dos semanas para lo que viene a ser el deck Magician, las tiendas las sube, las tiendas norteamericanas, haciendo que todas nuestras tiendas latinoamericanas, tanto como mi país, Perú y como México, Chile, Panamá y muchos más de los países que me ven y los que ven, lo que buscan cartas, han hecho que suban y su menor precio es 25 dólares, su mayor precio es 50 dólares y su precio promedio es de 37 dólares, 36, teniendo un aumento de 42% durante toda esta semana. Imagínense qué sucederá cuando ya esté a dos días de que se haga lo que viene a ser el Structure Pendulum. Bueno, estas han sido nuestras cartas más buscadas de esta semana, espero que les guste la sección, sé que me critican un poco por mi inglés, mi inglés no es tan bueno, también he visto, espero que les guste, no se olviden de suscribirse al canal, comentarme abajo qué cartas piensan que también pueden subir durante la otra semana, qué combos quiere que les muestre o alguna sugerencia para otra sección. Me despido, también saludos para nuestros amigos de Illuminate que me apoyan con el canal, un saludo para José Mendoza que es el que me ayuda también y muchas gracias a todos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!